Hola, mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos de Armitage un canal dedicado a los juegos de mesa y hoy traemos otra edición de la Gaceta de la Miskatónic Vamos a empezar con nuestra sección de noticias porque traemos hoy nuevos fondos para móviles tanto Android como iPhone dedicados al nuevo juego de Descend que ya sabemos que va a salir en verano y que sabéis que hacemos un seguimiento exhaustivo en este canal pues bien, ya habían sacado un fondo para estos móviles y ahora han sacado cuatro más de los que podemos disfrutar si no conocéis este nuevo juego de Descend que ya tiene delito en este canal aquí os dejamos el enlace para que podáis averiguar todo lo que ya sabemos y vamos a hablar también de Secretos de la Orden, esta nueva expansión para Arkham Horror tercera edición de la que también llevamos hablando un tiempo no es que tengamos muchas más novedades pero sí que hemos visto que en la página de fantasyflygame.com han puesto fecha para junio de este año, así que ya vamos orientándonos un poco más En nuestra sección de juegos de mesa vamos a empezar hablando de Venom Venom para Marvel Champions, sí, en la página de fantasyflygame.com ya han anunciado este nuevo paquete de héroe para julio de este año a un precio de 14,95 dólares Venom va a viajar por la galaxia combatiendo las fuerzas del mal pero no lo hace solo sino que lo hace en compañía de los guardianes de la galaxia como uno más también nos indican que en este paquete de héroe viene con el cometido de justicia si no conocéis Marvel Champions sabéis que le hemos hecho mucho seguimiento aquí así que os dejamos el enlace para que podáis ver lo que ya tenemos vamos a seguir hablando algo de Zombicide 2ª edición ya sabéis que también estamos pendientes de este juego y en fantasyflygame.es han sacado un artículo indicando que va a haber 12 personajes con sus 12 miniaturas y ya nos dicen o nos indican algún cambio como por ejemplo los niños supervivientes ya sabéis que como personajes no teníamos niños en la edición primera pero en este caso sí tendremos unos niños que tendrán menos salud pero serán escurridizos a la hora de moverse entre los zombies también nos indican que no son solo simples niños sino que tendrán ciertas especialidades como alguno que tendrá una especialidad en saqueo u otro que por ejemplo será un experto en explosivos y armas también nos indican que de los personajes que ya conocemos de la primera edición como son Josh, Amy, Ned, Daud, Wanda y Phillip se van a mantener los primeros pero Phillip no Phillip por ahora desaparece no sabemos si aparecerá en alguna expansión pero Phillip el policía desaparece para dar lugar a una mujer que será un nuevo personaje que se llama Elle no sabemos muy bien si es que han querido mantener la paridad y que haya 3 personajes masculinos y 3 femeninos en el juego pero la cuestión es que hacen este cambio y vamos a hablar también de Máquina Arcana porque está anunciado ya que Maldito Games lo va a publicar a lo largo de este año en español ya tenemos esta buena noticia sabéis que es un juego cooperativo de aventura y exploración y no solo van a sacar este juego base sino que también han anunciado que van a sacar dos expansiones que son desde el más allá y hasta la eternidad en nuestra sección de Kickstarter vamos a hablar de Boogeyman The Board Game este fin de semana pasado estaba a un 583% tenía 116.795 euros de los 20.000 euros que precisaba va a estar hasta el 16 de abril a las 11 de la noche lo presenta Antonio Ferrara y el pledge más barato que tiene es de 60 euros es un juego de supervivencia, de horror de 1 a 7 jugadores que tienen modo solitario, modo cooperativo modo semi cooperativo y modo competitivo nos indica que va a estar en español porque aparece con la banderita en español ya sabéis en el juego en Kickstarter así que si estáis interesados echarle un vistazo también vamos a hablar de Mythic Battles Ragnarok este fin de semana pasado estaba a un 514% tenía 1.080.069 euros de los 210.066 euros que precisaba va a estar hasta el 19 de abril a las 23.59 lo presenta Monolith Board Games y el pledge más barato que tiene es de 100 euros es un juego de escaramuzas, de batalla de 2 a 4 jugadores en el que nos indican que el Ragnarok ha llegado por lo que dioses y mortales tendrán que unirse contra gigantes y no muertos así que parece bastante interesante también si os gustan los juegos de escaramuza y batalla vamos a hablar también de Sentinels of the Multiverse que está basado en un cómic este fin de semana pasado estaba a un 688% eran 289.075 euros de los 42.013 euros que precisaban va a estar hasta el 24 de abril a la 1 de la madrugada lo presenta Greater Than Games y el pledge más barato que tiene es de 43 euros es un juego de cartas de 1 a 5 jugadores en el que controlaremos héroes poderosos que van a afrontar los peligros para salvar al mundo así que echarle también un vistazo si os gusta este tipo de temática de héroes y vamos a hablar también de Zombies 20 aniversario el juego de mesa porque sabéis que también existe un juego de cartas en este caso hablamos del juego de mesa es el 20 aniversario de este juego que es un clásico lo hemos oído todos en el mundo de los juegos de mesa este fin de semana pasado estaba a un 368% tenía 30.999 euros de los 8.402 euros que precisaban va a estar hasta el día 30 de abril a las 18 horas las 6 de la tarde lo presenta Twilight Creations y el pledge más barato que tiene es de 7 euros de 7 euros porque son las 5 cartas promocionales tiene un montón de pledge tendréis que ir mirando si estáis interesados cuál se adecua más a lo que vosotros queréis ya sabéis que es la edición del juego no implica que vaya a haber nuevos mecánicas y demás simplemente sí que dicen que van a aportar alguna mejora así que echarle un vistazo yo no conozco mucho el juego así que lo dicho y ahora por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y si os gusta tener vuestras miniaturas pintadas para poder jugar no os perdáis ninguno de nuestros vídeos